Este bloqueo se va a mantener hasta que no se escuche hermano, entonces no, caso contrario, no se va a levantar. La reivindicación económica del departamento de Potosí, ya estamos en el tercer día de bloqueo hermanos. Ya hablamos de este nuevo conflicto, la carretera a Potosí desde La Paz amaneció bloqueada, pese a las bajas temperaturas comunarios mantuvieron la medida, piden una reunión con el presidente Luis Arce, ellos tienen varias demandas. El primer bloqueo en la carretera Oruro-Potosí se encuentra en Machaca Marquita, el segundo fue instalado por las organizaciones sociales, al final más en el cruce culta. Los manifestantes piden una reunión de urgencia con el presidente Luis Arce, este sábado se cumple el tercer día de bloqueo. Las peticiones son muy claras, por temas de proyectos que son competentes nacionales, como por ejemplo, Camino Tincoy, Potosí, Cochabamba, en temas de caseteras hablando. El otro, Potosí, Chiquisaca, doble vía, Potosí, Oruro, doble vía. Después en temas de litio, la petición es clara, refinería para el departamento Potosí. Nosotros vamos a querer siempre dialogar con el presidente, siempre para llevar adelante desarrollo a nivel Potosí, a nivel a las regiones, siempre porque queremos aclarar temas, necesidades a nivel departamento Potosí, a las regiones, cuatro regiones, para ir adelante. Más adelante, a casi una hora de llegar a la ciudad de Potosí, a pocos kilómetros de Yocalla, se encuentra el último bloqueo. Entre medio del cerro, una alfombra de piedras evita el paso de vehículos. Decenas de bloqueadores anuncian que mantendrán las medidas de presión. No habrá cuarto intermedio, según ellos. Realmente que seamos atendidos en nuestras peticiones, que realmente como a las autoridades nos exige la base. Y como a las autoridades, que realmente lo que nos queda es que realmente informar la base que decide salir a las carreteras. Y es lo que estamos cumpliendo. Además del bloqueo en la carretera Oruro-Potosí, también los comunarios cerraron el paso a Sucre y Villazón, según informe de las autoridades. La Villa Imperial amaneció bloqueada. Y llegar a Potosí este fin de semana es todo un desafío. Una alfombra de piedras sobre la capa asfáltica evita que camiones, vehículos particulares y buses con pasajeros puedan llegar a su destino. Hace más de 48 horas, decenas de personas esperan que se solucione el conflicto entre las organizaciones sociales afines al MAS y el presidente Luis Arce. Somos más de 300 y podríamos sumar 400 camiones que estamos parados acá esperando que solucione el presidente, la verdad, la autoridad de acá, de este lugar. Para poder realizar nuestras entregas, los camioneros, nosotros venimos con carga. Hay niños que están sufriendo con el frío, hay ancianos que están sufriendo con el frío. He visto una señora apenas con un ayudador para poder caminar, para poder avanzar, buscar algún medio de transporte, algún transbordo. Entonces yo le pido a las autoridades exclusivamente que por favor solucionen este problema que tenemos ahorita. Están también las frotas, lo que he visto, señoras están sufriendo, están llorando. Hay abuelitos que están en carretilla que han pasado como transporte, ¿no? Hay niños que están sufriendo ahí adentro, ¿no? Entonces yo quisiera que no perjudiquemos, señor presidente. Bueno, dé solución, por favor, las peticiones, lo que tiene la necesidad, lo que es departamento Potosí a nivel norte, ¿no? Entonces están sufriendo tanto los bloqueadores de noche, ¿no? Es mucho frío, dice, ¿no? Y Telepaís está en Potosí. Hemos llegado hasta la carretera que está bloqueada. Nicolás Cisneros no ha podido seguir viaje porque esta ruta está cerrada. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todo el país. Así es, nos encontramos en Orocuro, a unos 5 o 6 kilómetros de Yocalla. Estamos ya camino a Potosí. Ustedes van a poder ver en imágenes en este momento cuál es la situación en la carretera que hubo en Oruro con Potosí. Está totalmente bloqueada a esta hora de la tarde. Vamos a ver también, decíamos en las notas y lo reflejaban también las personas que hablaron con Telepaís, la larga fila de camiones y también de flotas de transporte interdepartamental que están esperando una solución. Por un lado se ve ya la larga fila que desaparece en una de las curvas entre medio del cerro. Pablo, estábamos en camino a Potosí. Hay tres bloqueos, al menos, lo que hemos visto desde las 11 de la noche hasta esta hora. Los otros dos bloqueos que hemos podido pasar, se puede pasar por un costado, se puede buscar otra ruta alterna. Pero en este caso está la carretera, el cerro y hay un precipicio. Es imposible poder pasar por uno de los costados. Por ese motivo es que ya la ciudadanía que llegó, la gente de La Paz, del interior que está llegando hacia Potosí o quiere seguir el viaje hasta la frontera con Argentina, tiene que esperar que se levante este bloqueo. Están también los comunarios realizando su vigilia en este momento. Están esperando, ellos los dicen, un diálogo con autoridades del nivel nacional para poder dialogar y para poder ver en qué situación se encuentran los proyectos que tenían para el departamento. Vamos a tratar de hablar con algunos de los dirigentes, vamos a acercarnos. Buenas tardes, estamos en vivo a través de UNITEL. ¿Con quién podemos hablar acerca del bloqueo? Bueno, se mantiene el bloqueo aquí, estamos camino a Potosí, no se está dejando pasar a las movilidades ni tampoco flotas. Primeramente, saludarles, hermano prensa de UNITEL a nivel nacional. Han tenido diálogos ya con las autoridades, ¿qué le dijeron? Primeramente, saludarles primero, me voy a disculpar, muy buenas tardes, ya estamos tarde, ¿no? Entonces, esto, petición de la nivel del departamento de Potosí por ahora, no hay todavía ninguna respuesta, hasta que haya respuesta nosotros, como de la provincia Tomás Frías, vamos a estar aquí en la carretera, ¿no? No, bloqueando. No va a haber un cuarto intermedio, ¿no? No se va a dejar pasar a las movilidades que estén esperando. No, no, jefe, no, jefe, ese no va a haber todavía, hasta que nos diga, ¿no? Entonces, que haya desde arriba. Muchas gracias, jefe. Perfecto, muchas gracias, como ustedes pueden ver, no va a haber un cuarto intermedio, la gente que va a viajar, la ciudadanía que tiene pensado viajar a De La Paz, a Potosí, tiene que buscar rutas alternas, porque esta, como lo podemos ver, está totalmente bloqueada y no se va a dejar paso, solamente caminando los pasajeros que ustedes están viendo en estas flotas interdepartamentales han tenido que bajar, pasar toda esta curva de la carretera y buscar otra movilidad que lo lleve hacia el lado de la ciudad de Potosí. Pablo, con este informe, volvemos a Estudios. Y es lo que ustedes observan en la carretera, la gente tiene que caminar por este lugar, llegan los vehículos hasta cierto punto y ya no existe tránsito para que los vehículos puedan circular por este lugar. Piedras de gran tamaño fueron puestas en la ruta y esto imposibilita de que se pueda llegar desde Oruro hasta Potosí. Hay dificultad, los buses todavía están saliendo desde la ciudad de La Paz y ustedes observan lo que está ocurriendo en la carretera en este momento. Nuestro periodista no pudo llegar hasta Potosí. Hay varias rutas que están cerradas y son los comunarios que han señalado que no van a levantar estas medidas de presión hasta que se encuentre un diálogo con el gobierno nacional. La gente debe caminar por la ruta, optar por diferentes modos de transportarse para llegar de un punto a otro. Hay vehículos, camiones que están en el lugar, vehículos de transporte público y privado que están en la zona y que no han podido circular por esta ruta. Ustedes observan lo que está pasando en este bloqueo al sur del país. Entre Oruro y Potosí, que imposibilita también el paso de llegar hasta Tarija, que es otro de los puntos de ruta que lleva la ruta entre Oruro y Potosí. Eso es lo que está sucediendo. Nicolás, volvemos con usted más adelante. Tránsito no suspendió los viajes a Potosí, como les decíamos, desde La Paz. Los efectivos tienen información de que se permite el paso de vehículos en determinados horarios. Se bloqueó de Oruro a Potosí, pero hay unos horarios que ellos han flexibilizado las salidas. Por ejemplo, de 5 a 6 de la mañana a mediodía de 12 a 1, otro en la tarde de 6 a 7 de la noche, y otro que es a las 00 horas hasta 1 de la mañana. Entonces, las salidas a Potosí son por la tarde, ahorita por la mañana no están saliendo de acá. Las salidas no se suspendieron, pero ellos van a tomar y van a prever a qué hora salir para pasar esos horarios que les han dado.